Por más que le doy vueltas, no sé qué hacer. ¿Tú qué has pensado? Yo ya quiero que esto termine. Hola, ¿podrías conectarme a Rolando Ramos, por favor? ¿He checked out? ¿No he ran? Oh, ok. ¿Tú tienes el número? Gracias. Hi, uh, ¿podrías conectarme a Rolando Ramos, por favor? Oh, he's out. ¿Sabes qué room he's saying it? Hey. ¿Estás bien? No Tengo que recuperar la carta y el video Pero una vez que él tiene la carta Todo está en sus manos No, es que esa carta y el video Es lo único que prueban su culpabilidad No se puede salir con la suya Sí, pero ¿y qué vas a hacer? Ahora que ya tiene la carta Lo más probable es que mañana se vaya de Tucson Y ya no lo podemos encontrar Además, lo que importa ahorita es que estemos a salvo Sí, pero no, tenemos que hacer algo Tengo que hacer algo, tengo que recuperar esa evidencia Pero pues no puedo hacerlo solo ¿Tú me ayudarías? Mira Ayúdame por la memoria de mi mamá No se puede quedar así esto Tú sabes que yo no soy el tipo de persona que anda pidiendo favores aquí y allá Nunca, es más, ¿cuándo te he pedido a ti un favor? Nunca Nunca, nunca me has pedido un favor Entonces Ahora te lo Te lo pido, te lo ruego si quieres Ayúdame Por favor Ay, no puedo Por favor, ayúdame Ok Ok Quiero que Quiero que sepas que Me siento muy mal por todo lo que he hecho Y Por favor quiero que me perdones Por Lo cabrona y malvada que he sido contigo No quiero que Que nunca jamás nos volvamos a separar No te preocupes Y sabes qué Yo también te prometo que no nos vamos a separar Y que Podemos estar juntos porque Pues nada más nos tenemos tú y yo, ¿no? Hay que echarle ganas Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.